¡Aplausos! 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 Y me tiran las cosas Y hacen caminar en mi sombra Si no te escucharon nada Muchas almas pueden ser El apoyo de estos Tanto me dio que sin clase Que mi alma hay que caer Que no sé de ti O no sé nunca jamás Y me da lo que se da cuenta De lo que cuenta De lo que se siente en la clase Es la gente Y no es la gente Es la gente Y cuando es la gente se va Y ese esfuerzo casi vino Cuando se quedan todos los libros Por un roca flor Fue el mejor jugador Tengo tiempo en mi mente Como abogado y vivemos Para siempre la canción Y no es la razón De repetir Que me acabo de volar De la revancha de todos aquellos Que no pelearon del lado De la revancha de todos los libros Fue el mejor jugador De la revancha de todos los libros De la revancha de todos los libros De la revancha de todos los libros